Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, Dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí. Es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí. Es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis. Hola chicos, bienvenidos a Historia Misionera, la sexta parte de la historia de Gladys Seilworth. Ya estamos llegando al fin de nuestra historia, aunque quedan seguro muchísimos detalles que se podrían contar. Gladys, después de haber vivido 20 años en la China, comenzó a pensar que ya era tiempo de volver a su hogar, a Inglaterra. Eso sí, volvía una Gladys completamente diferente. Ahora tenía un nombre nuevo, vestía como China y hasta pensaba como ellos. Pero su propio país necesitaba misioneros. ¿Quién lo diría? Pero el mismo país que enviaba ayuda a otros países, ahora adoraba a otros dioses que no eran el dios verdadero. Como los deportes, las estrellas del cine, la riqueza, la diversión. En ese momento Gladys decidió regresar al país del que había salido. Cuando regresó a Inglaterra, se sentía una extranjera en su propio país. Pronto comenzaron a llegarle invitaciones para que hablara de su propia experiencia en la China y también muchas cartas que debía contestar. Pero sobre todo, aún en Inglaterra, el corazón de Gladys latía por China. Ella podía entenderlo desamparados y solos que los chinos podían encontrarse tan lejos de su país, así que allí donde iba los buscaba y los consolaba con la buena noticia de Jesús. Muchos de ellos habían tenido que huir de China forzosamente y habían ido a Formosa y a otras islas. Ahí vivían en peores condiciones que animales. En sus viajes, Gladys se preocupaba por hacer entender a la gente la situación desesperada de los cristianos chinos. Una vez que Gladys compartió con todos los que pudo la situación de sus amados chinos, regresó, aunque no a la China comunista. Pudo ir a Hong Kong y a Formosa. Ella decía que deseaba regresar para hablar el Evangelio en los lugares donde ser cristiano no era fácil. Estaba envejeciendo y sus últimos años los quería vivir entre ellos. Gladys siempre pensó que aquello que pudo hacer en China, ese propósito tan maravilloso de Dios, no era inicialmente para ella. Decía que seguramente era el propósito para algún gran y valeroso hombre, pero que no estuvo dispuesto. Entonces, Dios miró desde los cielos y vio a la pequeñita Gladys y dijo, sí, ella está dispuesta. Gladys nunca dejó de trabajar y al igual que la señora Lawson, muchos años antes, ella también estaba agradecida cuando una misionera joven llegó de Inglaterra para ayudarla. El día de Año Nuevo de 1970, cuando contaba 67 años, Gladys se fue a dormir y nunca se despertó. Su corazón dejó simplemente de latir. Se celebraron servicios religiosos en memoria de Gladys por todo el mundo y más de un millar de personas asistió en su funeral en Taipei, capital de Taiwán. Su tumba mira la China continental, donde una joven, con 40 años intensos de aventuras por delante, montara el lomo de mula por la empinada senda que conducía Yangcheng, donde llegó con poco más que una biblia y un viejo abrigo de piel sin solapas. Y hasta aquí nuestra historia misionera. Hasta la próxima. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis.